Andy, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Estoy muy bien, muchas gracias. ¿Cómo va lo de Lucky Ladies? Ya terminó esta primera temporada. Bueno, ya se hizo esta primera temporada. ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo vibraste? Fue obviamente un experimento para todas nosotras. Y yo sentí que como que sí jaló. Lo cual me sorprende porque al principio dije como, a ver qué pasa. Pero al parecer a la gente le ha gustado bastante. Y andamos viendo a ver si nos echamos una segunda temporada. ¿Ya se ha platicado eso? A ver si se hace. Ya. ¿Con las mismas chavas o invitarán a otras? No sabes. Parece ser que si se hace una segunda temporada seríamos las dos más. Andale. Está cabrón, ¿no? Está muy cabrón. Pero finalmente las conociste ahí, ¿no? Prácticamente a todas en tu caso, ¿no? Porque había un grupo que ya eran amigas y de pronto otras que se empezaron las cosas. ¿Qué tanto trastocó esto a tu vida diaria? El momento en que me invitaron a participar, yo lo vi como una oportunidad de conocer a mujeres que a lo mejor yo desde el principio sabía que no tenía como edad en común o algo así. Pero que al final éramos del rock, ¿no? Entonces por eso me dije, va, me encanta la idea y todo. Y ya que las empecé a conocer a todas, me di cuenta como de realmente, realmente quiénes son. Y por lo mismo fue difícil como convivir con mujeres que son casi 20 años más grandes que yo. Y que a pesar de que estamos relativamente en lo mismo, es muy diferente. Y hubo muchos choques y así. Y los choques que se vieron en televisión, pues, fueron reales, ¿no? O sea, no, algunas partes podrían ser como son todos los reality shows, ¿no? Armados, orquestados, pero sí hubo también ciertas diferencias, ¿no? Ustedes, ¿no? Ay, desde el principio hubo, sí, independientemente de que sí es un show o no. Sí, lo que pasó ahí fue real. Sí, yo no me llevo con algunas. Y eso es de la vida real. Y bueno, y obviamente, usted, bueno, tú eres una chavita que creció en el rock and roll, ¿no? O sea, que hasta esto, bueno, que te conozco desde hace años, Andy, este, se nos hacía raro que inclinéaras por toda esta onda pin-up, cuando en la casa pues se oía mucho reggae, ¿no? Que de pronto dices ese hueco, pero traías toda la música por dentro. Y una cosa de las importantes de este, de este programa, si eran mujeres que estaban involucradas en ese sentido, pero vi mientras tocarte la onda con tu familia, ¿no? De pronto tu relación con Vicente, pues, terminó. No sé si fue ahorita también por la situación de este programa. Al final es que, siento que sí incluyó en parte el que yo empezara a participar en el programa y en muchos aspectos, no solo como en, bueno, no sé, no aclaro eso, pero, siento que... No hablas a donde quieras, tampoco es mío ni a meterme en la vida privada, por supuesto, pero como la ventilaron, de algún modo, pero lo que me quieras decir también, o sea. Lo más curioso es que eso lo grabamos hace un año y no sé, pero yo ahora lo veo y no puedo creer, como hace un año yo estaba haciendo eso, yo me veía así y digo, pasa tan rápido el tiempo. Y me gustaría decir que no, pero definitivamente siento que sí.